Sé que llorarás, sé que me vas a extrañar Ya verás como me vas a extrañar Vas a ver que por mí vas a llorar Tratarás de conformarte con él No podrás si no te sabe querer Ya verás lo que se siente al perder El amor que aún has soñado tener Llorarás, no lo podrás entender Que por mí así sufriendo tú estés Me vas a extrañar, no podrás hacer Lo que hicimos juntos en la cama con él Me vas a extrañar, me querrás tener Cuando sienta fría, muy fría su piel Me vas a extrañar Ya verás como me vas a extrañar Vas a ver que por mí vas a llorar Tratarás de conformarte con él No podrás si no te sabe querer Ya verás lo que se siente al perder El amor que aún has soñado tener Llorarás, no lo podrás entender Que por mí así sufriendo tú estés Me vas a extrañar, no podrás hacer Lo que hicimos juntos en la cama con él Me vas a extrañar, me querrás tener Cuando sienta fría, muy fría su piel Me vas a extrañar Y querrás volver Me vas a extrañar Cuando sienta fría, muy fría su piel Voy a extrañar, me voy a ver